Mi querida, en primer lugar, desea que todos los clientes y gente del pueblo de Aruba, en realidad, todos los personas, un feliz cambio de año, papá y tranquilo. Nos está ahora aquí en un par de días de fiesta, el hobby viaja tiene una celebración durante todo el lugar. Es importante para todos los personas actuar bien, actuar correcto. Y de nuestra banda nos quiere desear al pueblo de Aruba, especialmente nuestros clientes, un feliz cambio de año y un próspero de 2024. Para lo que se trata de belastación, tengo que aconsejar a nuestros clientes que belastación es algo que nadie quiere pagar, pero es algo también que no podemos evitar. Entonces, ahora que se trata de cualquier asunto de belastación, al impuesto, de manera que otra gente está llamada, actuar de acuerdo con la ley, y ahora no tiene ningún problema. Si, en el momento en que está recibiendo una cobranza, controlar siempre la cobranza, o acción está correcta para que un cliente no solo tiene obligación para el cobramiento, pero también tiene derecho. Si, algo no está correcto, el cliente tiene su derecho para actuar y, por ejemplo, entregar una carta de objeción. Y así, el cliente está pagando lo cual está justo, el cliente está pagando lo cual y el pago flexible con el departamento de impuesto, está ofrecer ese ejemplo. Por lo que el asunto de belastación no está un asunto para la Umbanda, el asunto de belastación está un asunto para actuar y bajar. Entonces, si, el cliente está en un mes, está evitando algo que, quizás, inconveniencia después, algo que se acabeza después. ¡Gracias!